Bueno, Padre Oscar, desde hace unos días vemos que la parroquia de la Asunción está remodelando su fachada, pero no solo eso, sino que internamente también hay muchas remodelaciones. Bueno, sí, estamos allí reformando lo que era la antigua casa parroquial para hacer los salones de catequesis y, bueno, también reubicar lo que sería la secretaría parroquial y los despachos parroquiales. La idea es seguir avanzando, inclusive también poder ampliar el salón parroquial y demás, como para tener más comodidades para todo lo que es la actividad pastoral de la parroquia. Hasta que empezó esta obra funcionaba allí la casa parroquial donde vivía el cura párroco con habitaciones normales, con dormitorios. Y a partir de ahora, ¿qué es lo que va a tener la parroquia para ofrecer? Porque usted hablaba de aulas, de ampliaciones. En esta primera etapa lo que se está haciendo son dos aulas, dos salones no solamente para la catequesis, sino para el uso de los grupos y movimientos de la parroquia. Y, bueno, lo que era la parte, digamos así, de la casa estrictamente del sacerdote, es donde va a funcionar la secretaría parroquial y serían dos despachos, uno para el párroco y otro para el vicario. También, bueno, quedan, digamos así, para las utilizaciones, la cocina que tenía, como también los baños, esas cosas no se han tocado. Simplemente se ha hecho reforma en lo que eran los otros salones, como para ampliarlo y hacer aulas para los grupos y movimientos de la parroquia. ¿Y esto cuánto tiempo va a demorar? Porque usted hablaba de dos etapas. La segunda etapa mencionó algo también, pero ¿cuánto tiempo va a demorar en finalizarse la primera, que es lo que se está haciendo ahora? El tiempo de obra eran tres meses. Puede que a lo mejor se vaya un tiempo más, pero para fines de abril, principio de mayo, se estaría terminando esta primera etapa. Bien, ¿y la segunda etapa cuándo arrancaría, padre? Cuando dispongamos de los fondos para la misma. La segunda etapa sería, bueno, ampliar el salón parroquial, junto con la cocina del salón, y lo que sería, digamos así, una sala más para biblioteca y sala de reuniones. ¿Esto se ha hecho todo con fondos de aquí de la parroquia o hubo colaboraciones externas? No, esto se está haciendo con colaboración de gente de aquí de la comunidad y también con fondos que hemos recibido de la provincia. O sea que son varios los factores que se tienen en cuenta en este caso. ¿Para la segunda etapa ustedes piensan hacer alguna especie de recaudación diferente, como bonos o algo por el estilo, o directamente van a esperar a ir ahorrando pesito por pesito? Mirá, todavía no tenemos bien pensado qué es lo que vamos a hacer. Por lo pronto apelamos siempre a la colaboración y a la generosidad de la comunidad, ¿no? Porque esto se hace con el aporte de la gente, ¿no? Las obras de la iglesia en general siempre es con lo que aporta la gente para el sostenimiento del culto. Bueno, la secretaría de hecho que va a funcionar solamente en horario de la tarde, de martes a viernes, de 17 a 20, y los sábados por la mañana de 9 a 12. Pero ya sería el horario, digamos así, que tendría la atención de la secretaría. O sea, ese ya sería el horario definitivo. Exacto. Ahora, bueno, funcionando allí, ¿no es cierto?, que tienen que ingresar la gente por la cochera de la parroquia, así por la calle Racone, y después, bueno, cuando ya dispongamos de toda esta parte de reforma, se haría por el frente. O sea, por el lugar que tenía habitualmente. Exacto. ¿Qué vimos? ¿Que se ha cambiado la entrada? ¿Que hay una entrada más grande, más amplia? Sí, lo que se ha tratado con toda esta reforma, aparte de disponer de espacio, como decíamos, para salones, para los grupos y movimientos, también la secretaría se ha reestructurado como para darle más comodidad. Por ejemplo, bueno, hay como una especie de sala de espera allí, antes de ingresar a la secretaría, ¿no?, como para que la gente pueda tener más comodidad también. ¡Gracias!